A las 16 horas de este miércoles se reportó un deslizamiento de tierra en el sector de Zambisa, en el norte de Quito. La emergencia causó preocupación, pues se pensaba que este tramo inhabilitaría el tránsito vehicular. Sin embargo, personal del EMOP, Secretaría de Seguridad y Bomberos, descartaron que se trate de un suceso de fuerza mayor, pues no hubo deslizamiento de rocas o afectaciones mayores. La movilidad estuvo normal, no hubo, repito, afectación al tema de viviendas o personas o algún tipo de material, todo se manejó con normalidad. Al respecto, Fernando Tobar, gerente de obras públicas del EMOP, explicó que las condiciones del talud provocaron que se desprenda una especie de ceniza. Es un desprendimiento pequeño, sin mayores consecuencias, debido a la influencia también de las raíces de los árboles de eucalipto que se encuentran en la parte superior, han ido progresivamente ingresando dentro de esta matriz de material volcánico, una ceniza. Sin embargo, este no es un hecho aislado, pues hace un año este mismo talud se deslizó y causó daños en vehículos parqueados en la zona, una problemática que es ahora evaluada por las autoridades de la capital. Lo que conocemos desde que anteriormente se utilizaba para realizar explotación de materiales en este talud, y al realizar una explotación no técnica, los taludes no tienen la inclinación que corresponde, no tienen las vermas, ni el drenaje, ni el control eólico que corresponde. Por ello afirman que tomarán medidas urgentes con la ayuda de geólogos y otras autoridades especializadas para evaluar qué decisiones se tomarán en esta zona. Esas actividades consisten en colocar un cerco, de alguna manera longitudinal, que permita captar el polvo, que es lo que más impresiona a la gente. Ese polvo vamos a hacer lo que permanezca conforme vaya a deslizarse el material en la misma zona. Sin embargo, insisten en que no hay mayor peligro aquí, pues lo máximo que puede pasar es un deslizamiento de tierra como el que sucedió hoy.